Efectúan operativo de revisión de camionetas y cilindros de gas. Jalpa de Méndez, Tabasco, A21 de febrero del 2017. La mañana de este martes, elementos de protección civil municipal de Jalpa de Méndez, efectuaron dos operativos de revisión de camionetas y cilindros de gas, como medida preventiva para evitar riesgos en la población. Según informaron las autoridades municipales, esto a raíz de las denuncias ciudadanas, en la que se quejaban que el servicio que les brindaban era malo, pues algunos les entregaban tanque de gas en mal estado. José del Carmen Sastre, coordinador de protección civil de Jalpa de Méndez, informó que el operativo dio inicio a las 6 de la mañana, por el entronque del poblado Amatitán, lugar en el que personal de esta coordinación supervisó a camionetas que transportan los cilindros con gas, después de varias denuncias ciudadanas que acusaban que les vendían el gas en cilindros en mal estado. Explicó, que desde las 6 de la mañana, nos dimos la tarea, junto con el Cuerpo de Elementos de Protección Civil de Jalpa, a realizar este operativo, como medida de seguridad de las unidades que ofrecen este servicio, debido a las constantes denuncias ciudadanas y fugas, conforme al reglamento municipal y apego a la ley. El funcionario, precisó que dentro de las revisiones que se efectuaron en este operativo, fueron que las unidades carguen extinguidores, conos, que tengan los permisos correspondientes tanto de energía, transporte de este material y de protección civil. Además, evitar que los cilindros tengan fugas para evitar chispazos y accidentes. Detallo, que el primer operativo, culminó a las 9 de la mañana, dando comienzo al segundo operativo, en frente del Centro Cultural Juvenil, estos operativos serán permanentes en la ciudad, con el objetivo de revisar las camionetas que cargan los cilindros de gas y revisar si tienen los documentos en reglas, para evitar que sean piratas o se hagan responsables con los consumidores, de ofrecerles servicios en buenas condiciones, sobre todo que los tanques no estén averiados y sean nuevos. Gracias. 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 Gracias.